Pero, pero, ¿dónde vamos con una niña que no conocemos de nada a casa? Me vamos a llevar a la niña abandonada a un restaurante de lujo. Dios, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué coño estás haciendo? ¡Se está yendo, boludo! Se va, tranquilo, ¿no? Queda lo que quiera, total, la chica. Pues nada, me quedé tirado con Memo. Muy buenas, gente, ¿cómo están? Acá se lo de vuelta en un nuevo video. No sé si vieron lo anterior que grabó Andros. La verdad es que me da igual, porque ahora estoy con la niña solo en casa. Memo y Andros me dejaron solo, se fueron, no quisieron venir, la querían llevar a la policía. Yo no la quiero llevar a la policía porque, obviamente, a lo mejor piensa que fue culpa nuestra o lo que sea. Mínimo, quiero que hable. Quiero que hable, quiero que nos explique eso y a ver cómo se llama. Por lo menos que no sabemos nada. ¿Y qué pasó? Que digamos que me pelié con los chicos o se cabrearon conmigo, se enojaron conmigo, como le quieran decir. Porque yo me la quería traer a casa y yo la quería llevar a la policía. La subí a mi coche, la monté mi coche y la traje a casa. Ahora, creo que me pasé un poco porque la acosté en mi cama y se durmió. Y no me habla, no hace nada. Así que la voy a despertar ahora mismo con ustedes para que vean. A lo mejor no la tendría que haber acostado. No sé, pero es que me daba pena. Estaba súper cansada, no hablaba, no me dice ni una palabra. Está acá tumbada. ¡Ey! ¡Amiga! ¡Ey! ¿Por qué estás así? ¡Hola! Y encima no quiero tocar nada raro, ¿me entienden o no? ¡Ey! No quiere que la toque, no quiere hablar, no quiere hacer nada. Y no sé qué hacer, porque los chicos me dejaron solo y la piba no habla, no hace nada, boludo. O sea, literalmente al final voy a terminar llamando a la policía, pero ahora la cagué. Porque ahora que le digo, encontré una tipa ahí abandonada y me la traje a casa y la metí encima de mi cuarto. Encima está mi cama, o sea, está en una situación muy rara la verdad. Voy a agarrar, la voy a dejar durmiendo un rato. Se está poniendo muy nerviosa, se está moviendo cada rato, no sé qué le pasa. A lo mejor quiere dormir y yo le estoy aquí dando por culo, la estoy molestando. Le bajo la persiana, no sé. O la dejo así. Pero tengo... Tuvo que pasar. ¡Ey! ¿Qué? En casa con la niña, pero una muerta, no me hace caso, nada. Está acostada, no habla, boludo. Espera que voy a poner el altavoz, estoy grabando. Sí, ¿qué? ¿Seguro que está la niña ahí o no? Sí, cabrón, está delante mía. ¡Uy, el loco me está mirando más vídeos, tío! ¿Cómo que te está mirando más vídeos? Me están mirando, me están mirando, me están mirando vídeos en un tren que yo conozco. Me están mirando vídeos ahí dentro, tío. ¿Seguro que está la niña contigo? Que está aquí conmigo y... A ver si me querés que la devolvamos o tiene otra niña allí o lo que sea, tú, vamos ahí. Vente con la niña, corre, vente con la niña. ¿Cómo la vamos a devolver? ¡Estás loco, tú! Sí, 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 sí. Si la acabamos de encontrar, se la quitamos y todo y no la vamos a devolver. ¿Estás loco? A ver si le hace algo, boludo, ¿estás loco? ¿Y qué vas a hacer con la niña? Tú, tú, esto me da miedo. Espera, que está pegando patada a esta, ¿qué le pasa? ¿Pero dónde está? Mejor no te lo digo, pero está pegando patada, parece un caballo. Tú, me voy a hablar afuera. Le deja durmiendo. ¿Me escuchás? Vente con mi casa, corre. Escúchame, no me cuelgue, no me cuelgue, escúchame. ¿Qué hago con la niña esta? Que estoy grabándolo todo ahora mismo. ¿Qué hago con la niña esta? ¿Cómo me la voy a llevar si no me hace caso? Está acostada en mi cama. Bueno, pues cógela y trátenla. Sí, la cojo en brazos, ¿no? Como sea, trátenla por favor, Fildo. Vamos al sitio, vamos a dársela a los hombres otra vez o lo que sea. No, tú, tú, lo estoy grabando. ¿Cómo se la vamos a volver? ¿Qué estás grabando esto? ¿Cómo está en la cámara? ¿Qué estás grabando? No lo voy a grabar, no lo voy a cortar. Escúchame, ¿qué hago con la tía? No lo voy a decir. Y lo vete corriendo, vamos. Espera, a ver si me hace caso. ¡Ey! Fildo, ¿estás hablando contigo? Estás diciendo todo. Que te estoy escuchando, ¡ey! Fildo, ¿quién es o me voy a comprar más solo? No, no, güey, güey, espérate. Escúchame, la voy a dejar acá en el cuarto. Escúchame, yo me he cambiado todo y voy a ir con la tía. Por aquí no se puede escapar, ¿no? No tengo más rota dentro de la... Escúchame, la voy a dejar en el cuarto, ¿vale? No, chao, me voy con la tía. No, no, espérame, 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 yo salgo, yo salgo, tú. Bueno, por estar de la tía, corre. La dejo acá en el cuarto, la encierro. No, que voy a encierrar en el cuarto. Pero si no se quiere venir, ¿no entendés que no me hace caso? Bueno, dejá la cual en la casa. ¿Qué por la casa? ¿Se va a escapar? ¿Vas a prender fuego a la casa o algo? ¿Estás loco, bro? Yo las cierro acá. Esto es una locura, tú. Escúchame. No puedo ni agarrar la cámara. Tengo 40.000 cosas en la mano, chicos. A ver si me veo bien. Bien. Voy a hacer una cosa. La voy a dejar encerrada, aunque suene bastante mal. Aunque sé que me pasó un huevo, o sea... Pero si la dejo sola en la casa, se va a escapar o lo que sea. Estuve bien, necesito relajarme un poco. No entiendo nada. Pienso una cosa. Voy a ir con los chicos ahora mismo, chicos. Voy a terminar la grabación. Espérate, le voy a dejar un poco de agua, de comida, algo. A esta piba. No la puedo dejar ahí encerrada en el cuarto sin nada. Hostia, hostia. ¿Qué hago? Le dejo una cervecita para que... Le dejo agua. Agua. ¿Qué hay acá? Le dejo una banana, no sé. Que no sé qué dejarle. Voy a soltar la cámara porque no puedo, porque pesa 3 kilos la cámara esta. No sé si me están viendo ahí. No puedo hacer nada con la cámara. Le voy a dejar comida, eso. La voy a dejar encerrada para que no se escape y no haga nada raro en la casa. Y ahora vuelvo. O sea, ahora mismo vuelvo, ¿vale? Que está la mina sola en casa. Estoy grabando, estoy grabando. Es que es tonto el pibe este. Chicos, acabo de venir Ciro a mi casa. Le he contado todo. Creo que de hecho ha grabado la llamada. Sí, la grabé. O sea, estoy flipando. Me acaban de pasar los videos que he puesto. O sea, ponlos ya. Aquí. Como habéis visto esos videos, me los acaba de mandar la misma persona, el mismo WhatsApp y todo que la otra vez. Esto para qué ganarles, boludo. Es que ya no me entero de nada. Es que pasó... Eso lo revisamos después, boludo. La gente, ustedes no sé cómo estarán viendo esto, pero... Por ejemplo, mirenme, mirenme. Yo sigo vestido igual, chicos. Sigo igual porque fui a casa que llevé a la chica. Estos dos se fueron a su casa. Andro se duchó, seguro se vistió todo. Pero yo estoy así desde... Si no sabes de qué estamos hablando, pásate corriendo por el canal de... O sea, por nuestros canales porque hemos estado subiendo primer capítulo en mi canal, segundo en su canal, tercero en mi canal y este que es el cuarto va en el canal de Silvio. A ver, es que Andro no se entera una cosa. Porque los dos me dejaron tirado y me tuve que llevar a la piba a esta... Esperá. Vamos hablando. Trae. Vamos. Ay, cuidado. Me tuve que dejar a la piba esta sola, sola, que la encerré en mi cuarto. O sea, estoy loco. ¿Cómo voy a encerrar a una chica en mi cuarto? La cerré en mi cuarto porque tampoco la voy a dejar con la casa sola porque no la conocemos ni nada. Y no habló, no dijo nada. Y ahora porque el tipo este te lo está haciendo posta, boludo. Te manda los videos y vayamos ahí. Y venimos sin nada, venimos sin nada. Yo creo y estoy seguro de ello de que lo que quiere es que le devolvamos a las chicas, tío. Que la cogimos por la cara o algo. Era su amiga, ¿no? Que estaba esposada ahí. Escúchame, a la primera quizá le salió mal, pero a la segunda, o sea, esta la tiene que tener preparada bien. ¿Qué hiciste con la mina en casa? ¿Y cómo le dio tiempo? ¿Cómo le dio tiempo a hacer todo eso? Silvio. ¿Cómo le dio tiempo? No lo sé, no lo sé. ¿Dónde quedó la mina? Te lo dije diez veces, mi amor. En el cuarto, ¿dónde le voy a dejar? No sé, boludo, pero capaz que te hiciste el pillo porque tenía segundas intenciones y mataste. Mira, ahora me sé que iba a armar. Eso no lo voy a poner, boludo. Perdonad, chicos, por el corte este tan raro, pero esta gente se vuelve loca hablando. Y nada, que vamos hacia el sitio, que es una vía abandonada que conoce todo el mundo aquí en Málaga. No, porque está el sitio. O sea, no es que conozca a todo el mundo y venga a todo el mundo. No hay nadie nunca, pero que se sabe dónde está la ubicación. Estoy seguro de que está ahí, eh. Estoy seguro de que está ahí. ¿Es legal o es legal, boludo? Toma. ¿Eh? ¿Esto es legal? No sé, ustedes se van a meter ahí. ¿Cómo que ustedes? Boludo, que está la piba en casa, Memo, no te enterás de la situación. Pero en casa queda 80 kilómetros de acá. Bueno, ahora vamos a ir a casa, voy a grabarlo todo. Ahora vamos a ver esto, desde 80 kilómetros. Tengo miedo porque la cámara... Pero, Andro, 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 me di un segundo, me di un segundo. Es que no me prestan la atención, no me prestan la atención. Tú que hay gente con chalecos, mira, buen día de policía. La puta madre, boludo. Ahí adentro me tenemos que meter. Vamos por aquí, puf. ¿Andro, estás seguro? Sí. Che, ¿esto no es peligroso? No me digan que hay que trepar eso. No, ahorita. No. ¿Alguna vez te metiste ahí, Andro? Este tipo está loco. Pero esto es peligroso, boludo. Están bien en el coche y todo, eh. Esto es muy peligroso. Yo creo que no se puede. No, no, estoy muy nervioso. Tú primero, tú primero. Ey, no, no, no. Mira, pero escúcheme, van a casa conmigo de nuevo y hablamos con la tía. Si es que llegamos a casa y no me deportan. No me deportan a ningún lado. Yo soy de España. Claro, hijo de puta. Y a mí sí. ¿Cómo no te sientas ahí en el óxido? Es una verga, boludo. Hasta acá Xiaomi está ahí en España. Venga, venga. No se empate. Chicos, estamos muy... Me dejaron solo, hijo de puta. ¿Me escuchas? ¿Cómo, hijo de puta? Mira dónde estás. Bueno, me la das rápido, ¿vale? Dame la cámara. Dame la cámara. Dame la cámara. Dame la cámara. ¿Pero por qué no me la das? Sos una verga, tú. Vete para aquí. Hay gente hablando, no sé el tipo este. Tú, ¿qué gente hablando? Uh, viene alguien que saltamos, no sé qué. No, hay como tres personas. Escuché que saltamos, no sé qué. Mentira. Vamos para el 30, vamos para el 30. Vamos para donde? Ahí está. ¿Para dónde es, boludo? ¿Para dónde, para dónde? Tú, ahí uno. Recto, recto. ¿Vamos? ¿Estás segura? Hostia, que pegué la cámara. Venga, vamos, vamos. Da igual. Si vamos a hacer fotos. Cualquier cosa, hacemos la técnica 15-14 de la cámara. Tiene la cámara, tiene la cámara. Cualquier cosa estamos haciendo fotos. Cualquier cosa estamos haciendo fotos. Eso siempre cuela, ¿eh? Sí, siempre cuela. Mira, pero vamos a un parqueo. No me dejen atrás, boludo, que soy el de la cámara. No me dejen atrás, boludo, que soy el de la cámara. Como pase el tren, nos manda, vamos. Como pase el tren, chao. Pasamos Argentina, Venezuela, todos por ahí. Volando, boludo. ¿Pasa el tren o no? ¿Eh? ¿Pasa o no pasa? No sé. Vamos a tirar. ¿Para dónde va, hombre? Ufff. Ya está, ya no veo medio mundo, da igual. Hostia. Entra más, disimulemos mejor. Otra más. No, y una camioneta. No. Fotos, 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 fotos. Pose. Es una verga, todo está muy fuerte ya. Ahí está, muy buena foto, ¿no? No. No. ¿Y por qué el tío nos manda a este sitio? ¿Para que nos metan precios? ¿Para qué? ¿Para qué mierda? ¿Por qué mierda? ¿Tipo aquí? El peor lugar de Málaga. Venga, vamos a tirar por allá. Yo iría normal y tranquilo, ¿eh? Para disimular. Total, si nos dicen algo, ¿qué no puedes? Pues yo diría que pasamos por aquí rápido. Rápido. Rápido me respiro. Encima esta cámara fácil de disimular, ¿no? Y hay guardia. No, no, no. No, no. Aquí no es. Aquí no es, Tilo. Estoy grabando, ¿eh? Explica lo que acaba de pasar. ¿Quiere que explique, boludo? Toda la vuelta que dimos y cuesta. Tres horas para encontrar esto. Mira, grabá allá. Es que grabá a la derecha, pero escondí un poco la cámara, Memo. Grabá allá a la derecha. No se ve, no se ve nada, ¿no? No llega el zoom. Bueno, a la derecha, entonces tuvimos que pegar toda la vuelta, pero cuando pegamos la vuelta nos encontramos con un tipo que estaban juntando basura. Entonces guardamos la cámara y nos hicimos los fotos. No te sigas rotando. Ardítame a la derecha. No quiero que... ¿Por? ¿Por qué? ¿Qué cosa de seguridad está apistado? ¿Qué cosa de seguridad está apistado? ¿Qué cosa de seguridad está apistado? Si tenemos un seguridad atrás en un coche montado y aquello de adelante está lleno de trabajo. Pero no te cierres tanto, boludo, que parece que estamos escondiéndonos de algo. Abierto, es normal, caminando. No puedo hablar, no me pongas la cámara en la cara. Gente, estos tipos están muy nerviosos. Silio está cagadísimo. Andros también. Y yo, que soy el que más cagado tendría que estar, estoy normal. Chame, grabá eso. No sé si lo hemos explicado bien hasta el momento, pero estamos en un sitio en el que corremos peligro. No, lo siguiente al peligro que no sé lo que es. Y vamos a explorar un tren abandonado que no está precisamente abandonado. ¿Por qué ese tío está ahí dentro? Mira, foca. ¿Deriba algo? Lo siento por traerlo. ¿No está sacando una bandera por la ventana o qué se hizo? No, no, no. No sé, no sé. Ey, escuchen esto. Nos están viendo, o sea, ahora mismo nos están viendo todo el mundo. Pero escuchen esto, no, no sea tan obvio. Ya no quiero que me vean, ¿sí? No quiero que me vean, les sirvió. Policía Nacional, den 3 segundos. No, la estamos jugando mucho. Esto es una locura. Estoy muy nervioso. Escuchame, tiene microondas y cosas. O sea, no es que estamos en medio. O sea, 100% o un 99%. Sí, el loco está ahí dentro, sirvió. Te escucho algo. Lo estamos pasando. Lo estamos pasando, te lo juro. Esta es la última vez que he estado en brazo. Lo estamos pasando. Y la nena está sola en casa, bro. Estamos en medio de un lugar donde nos metió todo el mundo. ¿Qué? Un lugar donde nos metió todo el mundo. Tiene que entrar ya. ¿Quién entra primero? Yo, con la cámara. Andro, venga, entrás tú que está primero. Ven, Andro. Vamos, que se me va a pegar el CID aquí, boludo. Mira la mierda acá. Esto es muy peligroso, de verdad. Se la está jugando. No, la estamos jugando. ¿Y el qué estamos buscando? ¿Me puede explicar por qué vinimos aquí? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Las pistas del globo o qué estamos haciendo acá? ¡Mimo! ¡Mierda! Mira, 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 mira. La mano ahí, por favor. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¿Te imaginas? No, no hagas el tonto, no hagas el tonto. No hagas el tonto. No hagas el tonto. Para allá ahora vas dentro de tú. Porque yo está, mira, pusieron hasta un tirador y todo, para que cuando te metas dentro, cerrar. Ahí vive dentro. No, fíjate tú, fíjate tú, tú que entiende ahí, que te quiere, que sabes, que te quiere fijar, y fíjate que no me queda afuera. No, esto está puesto con... ¿Cómo es un tirador? A ver, abrillo, abrillo, abrillo la puerta. A ver, abrillo. No, 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 eso es una trampa de acá a la China, boludo. ¿Cómo es un tirador? Tíralo tú, tíralo tú. Es un tirador, para encerrarte. ¿Cómo un tirador? Métete. ¿Pasa? Si hay alguien ahí, que lo está escuchando ahora mismo. El loco tiene que estar ahí, porque me envía los videos ahí dentro, para empezar. Eso para empezar. ¿Y para allá qué hay? Es un arma y lo extendió algo. ¿Qué hay para ahí, Memo? ¿Qué es que es un vagón abandonado? Caritas felices y cosas raras, ¿no? Esto me vas a acordar algo. De verdad, mire, mire. Eso es lo que estaba hablando. Mirá esto, mirá. ¿Te vas a acordar algo? No, tú. El tipo este es un enfermo que se miraba los videos, boludo. Seguro. Andro, es un enfermo que se miraba nuestros videos, pero 100%. Estoy muy nervioso, nunca estuve tan nervioso en mi vida. Escuchame, ¿viste lo de las caritas? Ahora nos matan con un end-night, pero en bolsillo. La gente antigua seguramente no sabe. ¿Qué fue eso? ¿Pisaste algo? No, no pisamos nada. ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo de Memo? ¿Eso es tonto? Eso fue fuera del vagón. No entré ahí, que hombre, te pague tú. No entré ahí ni por un millón de euros, bro. Yo entré. Mirá, mirá. Esto es un pasillo y en cada cuarto como que vive alguien. Está lleno de colchones y de cosas. No, 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 no. Voy yo, voy yo, voy yo. ¿Estás seguro? Voy yo. Si me pasas algo, no me dejen atrás, como siempre. Andro, ¿podés venir? Mirá esto, bolsillo. Fue un olor horrible. Estoy enviando ubicación, tío. ¿Eh? Estoy enviando ubicación. ¿A quién le estás mandando ubicación? Vení, bolsillo, mirá esto. Estoy muy asustado, amigo. No, tú, está lleno de colchones y cosas raras, Andro. Dejá de ir. Casi por seguir saliendo, amigo. Hay un colchón tirado. No, no cerraron, no cerraron. ¿Se tira? No, se agarró solo. No, no. Esa está cerrada. Ah, está cerrada. No, tú ves la puerta que está cerrada, Andro. Andro, la puerta esa está cerrada. Yo la abro y vos graba. No, Diego, tú vas. Dale, por favor, boludo. Yo la abro y usted graba. No, 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 ni de coño. Dale, ¿qué? No, no, no. ¿Y si hay otra niña o el bebé que escuchamos? Dale, boludo. No se escucha nada. No se ve. Dale, la va. ¿Qué querés que traiga? Dale, dale. No hay nada, no hay nada. Me di por acá. No se ve nada, amigo. No, no, tú. No, pues. No, no, no. ¿Y si en realidad hay un pozo ahí abajo? ¿El caño? Escuchame allá al fondo. Al fondo. ¿Qué es eso? Graba todo, graba todo. Lo grabo yo con mi móvil, ¿eh? Sí, sí, estoy grabando. Esa almohada está nueva. No, no escuchame, fuera de cómica. Eso no se ve en la grabación. Estoy temblando en miedo, te lo juro. Nunca fue tanto lo que estoy... Esperate, Memo, esperate. Al fondo de la puerta está cerrada, está cerrada. Listo, lleno de coche. Ok, ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vi a alguien 100% boludo. Hay un colchón nuevo, una almohada nueva y se veían unos pies. No, no, no. Por la ventana, por la ventana. Por la ventana, por la ventana. Yo me quedo aquí. No, de verdad, me quedo en el video. ¿Y para qué ves que venía aquí? La sueltas ahí en el tren y ya... Ahí hay que andar. Ahí hay 100%. Ahora lo tenemos. Ahora lo tenemos. ¿Sí o no? Sí, sí. Mi cago en mi puta madre. ¿Qué hacemos? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos acá allá. Vámonos acá allá 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 allá. Hacenme caso. Una locura. Tú, escucharme. Chicos, voy a terminar el capítulo acá. Si quieren seguir viendo todo esto, lo va a grabar Andro. Yo no voy a entrar ahí de vuelta. Primer link de la descripción. Continuación de este capítulo. Voy a volver a entrar ahí. Ya como se, vamos a grabar todo. Y nos vamos a ir corriendo. Chicos, que venís de la descripción. Chao.